Esa noche para el padrino de Sonido Los padrinos porque son dos Eso nunca nadie lo va a creer Ahí para la banda de Oaxaca Eso nunca nadie lo va a creer ¿Dónde está la gente de Guanajuato? De Guanajuato Esta noche para el choque Y el tabarito Toda la banda rock and roll en esta noche ¡Vamos! Esta noche para Leonardo Casillas Y a mí en Atlanta Ellos son los padrinos de Sonido Para el padrino de pase Para el padrino de Sonido Para Alberto Buenavar Para Marcos y Ezequiel La gente de San Sebastián Fronteras Para la gente de Nuevo Guanajuato Para el choque Ya se va a dormir Esa noche para el juventud Aparece Abraham Aparece Abraham Brincale Abraham Brincale Sabrán por qué dolor Arras No lo sé Al cuñado de Ray A mí te estamos esperando en la cabina Vamos a rock and roll Vamos a rock and roll ¿Dónde están las marías? María María Has perdido media vida Entre las cobradosis y el alcohol María Has perdido media vida Entre barrens y el alcohol Entre barrens y el alcohol Entre barrens y el alcohol Has perdido el trabajo Te has olvidado Te has olvidado Hasta de mí Ya no te pinta los labios Te has olvidado Hasta de ser mujer María Anda ya veré perdida Ya no tienes años para abordar